¿Necesitas nuevos periféricos? Visita la tienda de Thalius Tech y usa mi código para un 5% de descuento. Renuevas tu equipo y ayudas a mi canal. ¡Sea impresionante y sublime con Thalius! Muy buenas familia, aquí es vuestro hombre Bac Fernández y bienvenidos a Project On Void. Después de la pausa merecida que me he tomado, ya estamos de vuelta y continuamos en Villa Blair. Sí, amiguetes, en la casa de Lisa Blair con un nuevo personaje. No olvidéis dar vuestros likes y comentarios si os mola la serie y si queréis más. Y comenzamos con el episodio, vamos a ello. Así que bueno, tenemos al personaje de mierda este, que el otro día nos lo cascaron. Tengo que dejarlo morir, pero sería lo suyo llevar el loot a casa, ¿vale? Para que no... Para que el siguiente personaje tenga todo el loot del personaje, a ver si no se me muere por el camino. Bueno, vale, ya está, ya está todo, ¿no? Ya voy sin nada, nada de nada, ¿verdad? Pues nada familia, a morir me dirijo. Venga, ¿qué coño? Vamos a morir dentro de la casa, ¿vale? Dentro de la casa. Voy a encerrar al fiambre y así lo puedo enterrar. Yo quiero enterrar a dos cadáveres. Lo malo va a ser encontrar a Lisa. Quiero para que, bueno, para que veamos lo que estamos trabajando en el juego, ¿no? Para que se vea cuántos supervivientes han muerto. Así que, vamos aquí, bajamos al baño, lo encerramos en el baño y nos bebemos una botella de lejía. Bueno, a ver si se muere ya. No sé por qué no se muere. No es instantáneo. Oye, ¿en la vida real tú te tomas una botella de lejía y no caes en redondo? Bueno, familia, esta vez vamos a tener un personaje de la hostia, ¿vale? Esa es la idea. Me voy a hacer un bombero, Jason Blair II. Vaya pinta que me lleva. Jason Blair, le voy a dar a guardar. Aquí, porque me decían el otro día. Eso es porque no las daba ahí. Esto es para guardar el personaje para en un futuro no tener que crearlo. Ponemos Jason Blair IV, Jason Blair V, Jason Blair... Los huevos. Bueno, hemos salido en una casa totalmente saqueada ya. O sea, eso es buena señal. Porque igual no andamos muy lejos. ¿Verdad? Bueno, y tal. No, lejos, lejos no andamos, ¿verdad? Hemos tenido suerte. Hemos salido en la misma... En el barrio, vaya. Hemos salido en el puto Hood. Ahora tenemos que pillar el loot de Lisa... O de Lisa, no, perdón. Del idiota ese que no sé ni cómo se llamaba. Y reventarle la cabeza al colega. Y lo voy a enterrar. En mi jardín. Vamos a tener en el jardín enterrados a todos los supervivientes que vayan muriendo. Porque viendo lo mal que me fue, no hay que ser muy listo para darse cuenta que vamos a... Que vamos a perder a varios. O sea, la primera fue un espejismo, que nos duró un montón, tío. Madre mía, fue bonito incluso. Ya, ya has terminado, ya te has quedado bien. Ya te has quedado bien, muchacha. Bien, bien. Hay que comer más fibra, muchacha. Hay que comer más fibra, lo digo siempre. Y no me hace caso. Digo que hay que comer más fibra y no. No, claro, como no hacen caso, pues luego pasa eso. A ver. Bueno, voy para allá antes de que... Antes de que... Ah, mira, sí, me he quitado las botas militares, coño. Vamos rápido a entrar y a matar a... Y a matar a nuestro superviviente anterior. Creo que todavía ni ha roto la puerta ni nada, así que... Todo bien. Nada. Bye, bye. ¡Muerto! Con el bote de lejía vacío encima, ¿eh? ¡Qué maravilla! Oye, ¿podemos cargar un cadáver y bajar por una cuerda con el cadáver? Ah, pues sí, porque no voy ni sobrecargado. Ya, ¿eh? Este está todo cuadrado. El hermano de Lisa, ¿eh? Jason... Ojo ahí, ¿eh? Jason... Pura dinamita el tío, ¿eh? ¡Qué maravilla! Bueno, pues nada. A ver. Martillo, pala. Equipamos la pala. Llevamos un cadáver sin problema, pero ya con la pala ya se iba sobrecargado, ¿eh? Bueno, pues mira, no voy a tener mucho problema. Cavar fosa. Esta vez lo de ir rápido. Esto... ¿Vale? Se acabó. El darle a que pase el tiempo rápido cuando... A ver, cuando estemos en interior, sí. Pero en el exterior ya no lo hago más. De hecho, la última muerte fue por esa mierda. Y como que no mola, ¿verdad? Pues nada. Enterrar cadáver. Aunque podemos echar cinco cadáveres a cada fosa, estos van a ser fosas para cada uno de nuestros supervivientes. Con su lápida y todo, ¿eh? No te voy a engañar. No sé cómo se llamaba este tío. Me molaría hacerle su lápida con su nombre, ¿no? Un letrero con el nombre. Se puede hacer, pero no sé cómo se llama. Cuando encontremos a Lisa ya se verá. Bueno, habíamos guardado las cosas aquí de manera un poco... Un poco caótica, ¿no? Así todo desordenado. A ver, lo primero que hay que hacer, obviamente, con este señor es leerme el libro de... Como comida hay ya. Como otra cosa no tenemos, pero bueno, habría que ir por gasolina. Lo de la gasolina es importantísimo. Vale, vamos a soltar la pala. Necesitaríamos lanzas, pero lanzas... Lanzas bien. No lanzas hechas mierda, no, lanzas bien. A ver, botella vacía... Bueno, gasolina es nuestro primer objetivo para poder tener el generador a tope. A ver, una cosa interesante que podríamos hacer sería encontrar un segundo generador, ¿vale? Para llevarlo a la gasolinera y tener una fuente infinita de gasolina. Pero para ello tendríamos que intentar limpiar el camino de aquí a la gasolinera y matar todo lo que haya por el camino. Que se dice rápido. Se dice rápido. Bueno, botella de agua, venga, del tirón. Así ya está. Luego botella vacía, luego ya me busco la vida para esto. De hecho, esto ya tiene semillas. Información. A ver, joven patatas. Aún no. Not yet. Not yet. Necesito coger el bote de gasolina y volar. Ah, mira, está aquí. Bidón de gasolina, pero tiene gasolina y todo. Yo por poca que tenga... Hombre, aquí hay... La cosecha tiene que durar ahí, ¿eh? Bidón, si yo quiero, Bidón, si yo quiero, Bidón. A ver. No, no tengo gasolina, ¿no? Está vacío, ¿verdad? Pero ¿por qué no pone vacío? Eh, aquí pone que está lleno. Aquí pone que está lleno. Que hay que apagarlo, ¿no? Para poder echarle gasofa, ¿no? Así es, así es. Venga, perfecto. Encender. Información del generador. Combustible 86%. Madre mía. Y aquí vemos lo que gasta. Mira, las luces. Hay algo encendido de luces porque está gastando un poco de energía. Hay que buscar ahora la luz que está encendida y apagarla. Esto está encendido, ¿no? Porque aquí se ve todo muy claro. Pues ya está. Ya no debería haber nada de gasto energético. Muy bien. Bueno, empezamos bien. Empezamos guay. Bueno, nos vamos... El otro día, cuando nos mataron, estábamos intentando coger piedras afiladas para hacernos nuestros cuchillos. Para no ir rompiendo todo el rato cuchillos, que es un coñazo, ¿no? Y así nos podemos hacer un número, pues, infinito de lanzas. Así que eso voy a hacer. Solamente necesito champiñones. Bueno, voy a darle a vallas también, porque todo el mundo me dice, vallas también, porque es impresionante, ¿no? ¿En qué? Venga. Hombre, a ver. Deberíamos, deberíamos haber leído el libro de rebuscar también, ¿no? Porque así subimos de nivel más rápido. Estamos perdiendo dinero aquí, ¿eh? Y luego el de carpintería para intentar llevar al... Claro, el otro personaje que nos hicimos ya tenía nivel 2 de carpintería, o 3, automático. Esto vamos a tener que llevarlo desde cero. Pero eso sí, con los libros y el muro que tenemos que hacer, no creo que nos cueste mucho, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. El bueno de Jason. Hoy sí se llama Jason, ¿no? No lo he mirado, pero... Hijo de puta. Luego decís, ¿eh? Luego dices que no las da a guardarlo. Como me dijeron el otro día, ¿os acordáis? Le he dado a guardar. Le he dado a todo. Le he puesto un nombre. Al final se llama el tío Jimmy Barrows. Pues ya está, Jimmy Barrows. A volar. No he cambiado de pelo. No he cambiado de pelo. Le he dado a guardar el nombre del personaje. Jason Blair. Y le he dado a empezar. Y se ha cambiado el nombre. Me he asegurado, porque lo he mirado antes de darle a empezar, si estaba el nombre ahí. Sí, sí, el nombre es la polla. Es muy sureño. James Barrows. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo James Barrows. Bueno, aquí tenemos ramas. Piedras de momento nada. Mira, una valla desconocida que te quita 10 de hambre. Oye, pues no está mal, ¿eh? 10 de hambre, ojo, ¿eh? Si se sube de nivel el rebuscar, puedes vivir con estas mierdas. Que es lo que me lleva diciendo la gente en los comentarios 800 años. 11 menos 10 de la noche no es mala hora, ¿verdad? Tengo un poco de apetito. Me voy a tomar unas vallas y a sobar. Solo espero que algunas vallas de estas no me den una cagalera mortífera, ¿sabes? Bueno, pues si vas por ahí cogiendo vallas desconocidas y te las vas comiendo, lo más probable es que, vaya, eches el intestino grueso. Yo te lo digo porque es lo más probable, vaya, digo yo, no sé. Entonces puede ser. A ver, sí, sí, hombre, es lo más probable. Aunque tenemos luces, a ver, ¿se ve algo? Algo se ve. O sea, puedo encender las luces y todo, ¿eh? Que tenemos generador funcionando. Si la nevera está ahí andando y no se nos pone malo, bueno, el congelador es lo que tengo ahí a tope. Bueno, pues vamos a pillar el libro. A ver si puedo porque no se ve nada. Rebuscar para novatos. Aquí, tenemos dos libros de rebuscar para novatos. Como yo sé que tiene una vista impresionante, le voy a dar a leer. Leer de noche, ¿eh? Le da igual a este. Esto no hay problema. Le voy a dar ahí a que pase el tiempo rapidísimo. Nos tenemos que leer el de agricultura para novatos, el de carpintería para novatos y el de rebuscar. Ahora mismo vamos al de rebuscar, que es el básico, digamos, el que necesito con más urgencia. Bueno, ahora tenemos o deberíamos tener el multiplicador de rebuscar, ¿veis? A tope. Así que deberíamos subir de nivel mucho más deprisa. Solamente hay que tener un poquito de cuidado para que no nos pille el... Algún sinvergüencilla, ¿eh? Rebuscar, rebuscar, vacío, vacío. Madre mía, tú verás. Tú verás. Todo vacío, todo vacío. Venga, vacío también. Vacío. Hostia, tú verás, me estoy metiendo aquí en un fregado que verás. Aquí. Venga, pues rebuscar 100% lleno. No me gusta nada esto, pero bueno. Sí, vamos a dejar las vallas también. No sé a dónde va. Bueno, nada, vamos a ver. Esta vez me he equivocado. Y espérate, espérate, vamos a parar. Voy a buscar porque no le he dado a rebuscar y que guarde en la mochila las cosas. ¿Pero por qué te vas, hijo de puta? ¿Por qué? Mostró. ¿Lo estáis viendo o no? Señalo aquí y se va para otro lado. Bueno, macho, madre mía. La madre que me parió. Bueno, pues nada, pues para donde tú quieras. Yo ya no me peleo contigo. ¡Hombre! Una piedra afilada me acaba de salir. Espérate. Rama. Hacer lanza. ¿Ocho? ¿Ocho por qué? Ah, porque tengo dos ramas encima. Holy crap. Espérate, vamos a hacer una. De momento, hacer lanza. Una. Bueno, voy a hacer todas las lanzas. Todas. Vale. Ya me he cargado el cuchillo. Tengo nueve lanzas. Cuchillo roto. Y voy súper, súper petado. Pero a ver. No puedo resistir mucho más. Movimiento afectado. Vale, me parece guay. No pasa nada. Vamos a coger aquí las lanzas. Y van para el inventario de la mochila. Venga, yo voy pesado. Vamos para allá y cargados, tío. ¿Qué coño? Vamos cargados. Me voy a pillar unas papas. No. Que si pillo papas esto va a ser un poco... Me voy a comer dos vallas de mierda. Y otra más. Vale. Aprovecho para guardar ramitas, ramas, bla, bla, bla. Vale, rama al suelo. Ramitas. Libro. Revista. Estas cosas no se rompen, niñas. Luego las recojo. Vámonos. Esto está muy tranquilo, ¿eh? Esta zona, la verdad, que matamos muchos zombies. Pero claro, a partir de un poquito más adelante... Mira cómo está esto de muertos, de lanzas rotas. Oye, ¿cómo se sube más nivel? ¿Usando la lanza o matando zombies con la lanza? Es que no es lo mismo, porque si rematando se sube más, podríamos ir empujando zombies y en el suelo los rematamos de un lanzazo. Ahora, muerto de una hostia. Cuchillo de mantequilla, que como esto nos sirve para... Bueno, vamos a ir por el... Bueno, sí, de momento vamos a seguir por aquí. Conocemos varios almacenes, pero... Es que parece mentira que no nos haya salido la almádena, tío. Es increíble, pero bueno. Bueno, nos ponemos en sigilo. Get ready. Ya. Ya se le ha roto la lanza. Anda que ha durado. Anda que ha durado, sí. Que llevaba... ¿Tres lanzas en el inventario? Vaya. Ahora sí. Una menos. Dos menos. Cigarrillos. Conmigo. ¿Veis? Es que damos prácticamente dos golpes, tío. Dos golpes y se rompe la lanza, ¿eh? Mantenimiento. 1,25. Ah, bueno, es fácil de saber en realidad. Espérate. 3, 0, 1, 1, 25. Hemos dicho, ¿no? 3, 0, 1, 1, 25. Mira. Vale, lo ha matado del tirón. No quería matarlo del tirón, pero bueno. 3, 6, 6. 1, 25. El mantenimiento igual. ¿Cómo coño se sube el mantenimiento? ¿Qué es lo que más nos interesa? Porque matando no es. Matando no es. Rompiendo armas al usarlas. Ah. Eso puede estar interesante, ¿eh? Bueno, ya cuando al primero le das el golpe y no lo mata, a pesar de que estás quieto y estás esperando y estás preparado, ya ahí te puedes olvidar de que te salga la cosa bien. Nada. Y se le rompe la lanza también. Muy bien. Bueno, pues no, espérate que aquí hay más. Equipar en ambas manos. Cada vez vienen más zombies. Que es maravilloso eso, por cierto. Y a este muchacho parece que no se le da muy bien la lanza. Bueno, es lo que hay, familia. No pasa nada, tío. Hay que ir subiendo el nivel y no tiene mucho más rollo esto. ¡Ah! Joder, qué hijo de puta, ¿no? Hostia, qué cabrón. A ver, lanza. 6,82. Vale, la lanza ya se la ha roto. Tiramos las dos lanzas al suelo. Vale, equipar en ambas manos. 6,82 en lanza, ¿vale? Vamos a ver si... Que se muere. ¡Me cago en tu madre! Ahora que no quiero que se muera, tío. De verdad, no da una esto, ¿eh? Venga, 7,33. A ver. Bien, ese no se ha muerto. 7,33. 7,98. Usándola simplemente sube el nivel de la lanza, ¿vale? Y la de mantenimiento rompiéndola. O sea, que no hay mucho más que hacer aquí. Matar, o sea, pegar hostias con lanzas. No tiene mucha ciencia. Hay que liarse a porrazos con las lanzas y a volar. No hay más. Bueno, esto sería el puto almacén. Pero ya veis cómo está el patio. No está como para, ¿verdad? Como para hacer muchas tonterías. El almacén y esto de aquí necesitaríamos una almádena para entrar. No paran de venir zombies. De todas partes, cada vez más. Tenemos ya aquí un... Una locura, vaya. Una locura lo que llevo detrás, ¿eh? Vamos a ver si... Si consigo despistar. Para ver si podemos echar un vistazo ahí en el... En el sitio mágico. Mira, este se ha quedado solo. A ver. Bien. Este llevaba un arma en la pierna clavada. No sé lo que era. Pero bueno, hostias, que son muchos, ¿eh? Esto no es una horda, ¿eh? Ya veréis algún día alguna horda de verdad. Esto es poca cosa. Esto no es nada. Bien. De hecho, van cayendo, ¿eh? Poco a poco. Si se le quitara el miedo al idiota... Podríamos ir matando súper fácil. Pero como es un cagón... Bien, bien, bien. Oye, ahora está cumpliendo, ¿eh? Nuestro nuevo superviviente. Está cumpliendo un poco. Está cumpliendo un poquito. Vamos a ver si pudiera ser. Vale. Se le rompió. Lanzas al suelo. Lanza. Equipar. Vale, cada vez... O sea, si me meto ahí, vamos a tener ya... La fiesta completa. A ver si podemos despistar. Bueno, acá hay un montón aquí. No merece la pena. Bueno, como lo que nos interesa es subir de nivel... Pues eso es lo que vamos a hacer. Fuck. Nada. Está en pánico, ¿no? Ataque de pánico. Me cago en la puta. Es que si tienes un puto ataque de pánico, macho, es imposible que tengamos precisión para matar a un zombie. Y hasta que no se acostumbre el idiota este... No va a haber manera. Ya subió algo de mantenimiento. Esto rompiste ya varias... Hombre, a ver, esto sube despacito, ¿eh? De todas formas. Muy despacito. 1,75. ¿Ha subido algo? Porque yo creo que está igual. Yo creo que esto está igual, ¿eh? Pero bueno. Vale, una menos. Dos menos. Ahí ya no. Vale. Ahora voy agachado para no llamar la atención de más, porque si no vamos a estar en un bucle infinito. Hombre, que tampoco viene mal, ¿no? Por un lado, pero... Porque van a venir más zombies y podemos subir más de nivel. Con reparar armas también. El problema de reparar armas es que me pide pegamento, no sé qué, que no tengo. No tengo nada de eso. Y hemos saqueado todo lo que he podido, pero que va. Muy bien, machote. Así sí, ¿eh? Así de a gusto. Qué pena. Si nos hubiéramos cargado a ese de un golpe, pues mira, hubiera sido mucho mejor. Nada. Eso no sé por qué ha pasado, pero bueno. Como ya... Ya no estamos haciéndolo como... Como el otro día, ¿vale? Quédate ahí, anda. Muerto. Equipar en ambas manos. Y vaya, vaya matanza, ¿eh? Que hemos hecho aquí en un momento, macho. Uf, de puto loco, ¿eh? Es que mira cómo está eso, tío. Vale, ahí es donde yo tengo que ir. Y mira tú cómo está de zombie. Y por aquí también. Madre mía. Bueno, vamos a intentar hacerlo así. Miren lo que hay aquí también. Tenemos un poquito de hambre ya para colmo. No sé cómo estará esta parte de aquí, ¿eh? Esta zona. Voy a entrar aquí a ver si podemos... Si no hay demasiados zombies, para ver si podemos encontrar materiales para reparar. ¿Sólo hay uno, de verdad? Que dentro ya sabéis cómo va, ¿no? ¿Ya se ha roto? Joder, macho cualquiera, ¿eh? Pues ya solo nos queda una lanza, ¿eh? Una puta lanza. Aquí no hay almádena. Ya hemos mirado 30 veces. Aquí vinimos el primer día. Con Lisa. ¿Me han visto? O sea, tienen buena vista, ¿eh? Te ven desde Cuenca. Bueno, mucho ojo que ahora estamos cansados. Uno menos. Uno menos. Dos menos. Un mapa, pero no tiene anotaciones ni nada, ¿eh? Así que... Quitar cristales rotos. Y a ver si hay suerte. Y encontramos... Materiales para reparar. Nada, nada de nada. Ni pegamento para madera, ni cinta adhesiva, ni nada que nos pueda servir para reparar, que es por... Para... Poro, digo. Que es para lo que vengo, básicamente. Están pegando aquí, no sé por qué, porque en teoría no me han escuchado, pero bueno. Me olerán, ¿no? Me olerán por no ducharme, a lo mejor. Puede ser. Este juego es muy hijo de puta. El carbón... Nada, cuidado. Hostia, hijo de puta. Claro, pero que han roto la pared. Uno menos. Vaya. No sé qué pasa, pero bueno, mal. Lo sabía. Vámonos, anda. De todas formas, ahí no parece que haya nada, ¿eh? Ahí no parece que tengamos nada. Así que mala suerte. Nos vamos. Hemos roto un montón de lanzas. Hemos matado yo no sé ni cuántos zombies. Que es una locura para... Mira, han roto la valla los cabrones, tú. Con bisagras y todo. Qué putos locos, tío. Bueno, mucho ojo. Ahora vamos a intentar andar tranquilito. Y a ver cómo podríamos hacer... No sé. Me dan ganas de desnudarme. No en la vida real, en el juego, obviamente. Nos quitamos la ropa y nos ponemos a pillar troncos. ¿Vale? A mover troncos de un lado para otro. Para ir subiendo a la carpintería. Es una urgencia, ¿eh? Lo de la carpintería. Bueno, la lanza la hemos subido bastante, ¿eh? Dentro de la mierda. Esto es una mierda. Pues dentro de la mierda la hemos subido bastante. Lo malo es el mantenimiento. 4,75. Nada. Es pésimo esto. Vamos a ver si reparando... ¿Cómo se repara una lanza? Por ejemplo, vamos a hacernos una lanza. La vamos a romper, matando ahí a un par de zombies. Y vamos a ver qué pide. Yo creo que pedirá lo de siempre. Pegamento, no sé qué. Y... Y claro, eso es un problema. Mientras se va derritiendo la col. Aquí habíamos dejado una rama, si no me equivoco. Mira, ahí está. Eh... Rama. Necesitaríamos también reparar los cuchillos de... Cuchillo de cocina y tal. Tenemos... Bueno, tenemos uno de caza, quito pepino. Eh... No hay pegamento. No hay nada, ¿vale? No tengo nada aquí. Lo digo para intentar reunir el material que podamos tener. Vamos a tener que ir al puto almacén del norte. No quiero ir allí. Eh... No quiero ir allí. Es muy peligroso. Me refiero al taller que hay en la autopista, ¿vale? Hay un almacén gigante en la autopista. Ahí vamos a encontrar almádena y de todo, pero también podemos encontrar muy fácilmente lo que viene siendo la muerte. ¿Vale? Y la muerte yo pues no la quiero encontrar. A ver, mantenimiento. Gana XP mediante el uso de armas. Con una salvedad no se gana XP si el arma pierde cognición por ese uso. Para entrenar esto necesitarás un arma que no se rompa fácilmente. Vale. Eso sí me parece más claro ya. Bueno, pues entonces vamos a pillar un arma que tengo yo aquí. A ver cómo se porta. Que seguramente aguantará mucho más. Que se trata de... La tonfa. ¿Vale? Es un arma de una sola mano. Mira, ya tenemos la col descongelada. Me la como. Y los materiales también, para adentro. Esto también, pegamento. La carpintería para novatos habría que guardarla en su sitio. Luego hacer una lanza con cuchillo y eso. Cuando ya tengamos una lanza de más condición, cuando subamos de nivel, ahí nos pondremos a trabajar. Vamos a ver qué hora es. Las 9 y 10. Yo creo que ya es hora de dormir. Vamos a dormir y ya mañana vamos. Vamos a pillar una col congelada y me la quedo en el inventario y por la mañana ya la tengo descongelada y me la enchufo. Da igual qué arma. Sí, sí. Para subir el nivel de mantenimiento. Para lanzas es otra cosa. Si subimos el nivel de lanzas, usando lanzas, vamos a conseguir hacer más daño con esa lanza. No sé. Son un montón de factores. Bueno, familia. Hasta aquí el vídeo de Project Zonboy de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que tenemos un sorteo en marcha todo guapo de una Key de Days Gone y otra de Biomutant. Echadle un vistacillo ahí. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Aquí en el canal, como siempre. Bye.